Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino basalto, llorona, a ver si te divisaba Me subí al pino basalto, llorona, a ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloro porque te vi Ay, de mí llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay, de mí llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte